Continuamos hablando de buenas noticias locales, esta vez por parte del Villar, modalidad deportiva que tendrá durante la próxima semana en el municipio de Sonzón el inicio de un gran torneo, para que todos los sonzoneños se animen y participen. En tres categorías con Handicap, Especial, Primera y Segunda, se realizará en Sonzón el gran torneo de Villar Tres Bandas, Bar Argentino, torneo que se efectuará desde este lunes 26 de julio. En Sonzón hay un grupo de personas que les gusta mucho el Villar, entre ellos el Villar la modalidad Tres Bandas, en Sonzón sabemos que hay pocos negocios o pocos lugares donde jugar este deporte, uno de ellos es el Bar del Argentino, quien en este momento está organizando un torneo a Villar Tres Bandas en diferentes categorías o fuerzas, como lo llamaría uno desde la parte deportiva, hay una que es categoría especial, son personas que pues tienen un nivel un poco alto en el juego, otras personas que juegan, también hacen muy buen juego, pero pues que no les alcanza llegar a la categoría especial, y personas que les gusta bastante, que hacen algunas carambolas, pero que están digamos en un nivel de segunda, se va a jugar bajo la modalidad de Handicap, Handicap es que hay una diferencia de carambolas entre cada una de las categorías, por ejemplo la categoría especial hace una mayor cantidad de carambolas, la primera una cantidad menor y la categoría segunda hace una cantidad menor que la primera y que la especial. El valor de la inscripción es de 25 mil pesos y podrá participar la comunidad sonzoneña. Bueno, sí, la inscripción es un valor de 25 mil pesos, este valor total de lo recaudado entre todos los jugadores es para las premiaciones, de acá no van a sacar un solo peso, al contrario van a adicionar otros recursos para que los premios sean mayores, se pueden acercar al Bar del Argentino, allí les brindan toda la información, allí mismo está la planilla de inscripción, invitarlos, la verdad es que el billar ha perdido pues digamos en los últimos años mucha fuerza en sonzone y la idea es empezar a recuperar un poco este deporte que es a veces hasta mal visto porque piensan que donde hay billar hay trago, hay otro tipo de adicciones, sin embargo pueden ver a nivel nacional y a nivel mundial que es un deporte que está tomando demasiada fuerza y que también es una modalidad deportiva.